¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video más, gracias por dejarme tu like, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. En esta ocasión no te voy a mostrar un video de cómo hacer algo con la tecnología o cómo darte un consejo sobre cómo hacer algo en React, React Native o en JavaScript en general. En esta ocasión voy a hacer un video más tranquilo en el cual voy a contar mi experiencia de cómo me convertí o cómo llegué a ser front-end developer, el camino que seguí, las tecnologías que comencé a utilizar. Entonces, si tú estás comenzando o te gustaría ser un front-end developer, pues creo que este video es para ti. Si ya lo eres, pues bueno, igual te pueden servir algunos consejos que tengo por aquí en este video y nos vemos en el siguiente, por supuesto. Déjame tu like. Bien, vamos a comenzar. Para comenzar, yo estudié en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México, del lugar donde soy originario. Estudié la carrera de Ingeniero en Tecnología de Software. Fueron cinco años de carrera. Durante el primer semestre no vi nada absolutamente de programación. Fue hasta el segundo semestre cuando tuve mi primera interacción con código, aunque bueno, para serte sincero en la preparatoria, yo tuve carrera técnica relatada informática. Entonces, llevé un semestre de programación y tuve ya mis primeras interacciones con código y fue por la cual yo comencé a estudiar esta carrera. Después, mi primer lenguaje fue C. Empecé a ver algoritmos sencillos, algoritmos básicos, estructuras de datos básicas y después comencé con HTML y CSS durante un verano. Empecé a hacer HTML y CSS y en lo personal comencé a hacer páginas web ficticias o clientes ficticios para comenzar a poner en práctica todos mis conocimientos que iba adquiriendo en plataformas como Codecademy, Platzi, Udemy, incluso la documentación oficial. He sido una persona que siempre me ha gustado aprender de todo. Videos, libros de la documentación oficial, tanto inglés como español. Esa es una de las cosas que es muy importante si estás comenzando y quieres ser un frontend developer hecho como debe de ser, es aprender el idioma inglés. Pero bueno, creo que ese es tema que podríamos extender en otro video. A lo que voy es que HTML y CSS fueron mis primeras bases del desarrollo web. Aparte que yo ya conocía estructuras de datos básicas, tenía la capacidad de hacer algoritmos y hacer códigos con C, pues eso me llevó a facilitarme el aprender JavaScript ya que pues la verdad C es un lenguaje más complejo para serte sinceros al menos en cuestiones de memoria, al menos de que pues es un lenguaje de bajo nivel. Entonces JavaScript fue mi tercera herramienta que comencé a aprender pero solamente para hacer animaciones. Animaciones como mover algunas cosas, abrir modales, cerrar modales. Esto con JQuery que es una tecnología bastante vieja la verdad y si te estarás preguntando ¿todavía la utilizamos o ni siquiera la has utilizado? Pues no la utilices. Es una tecnología vieja que se considera Legacy porque ya no la implementan en nuevos proyectos. Es por eso que salió React, Angular y todas las librerías, todo el boom de las librerías de JavaScript para el frontend. Yo comencé a aprender HTML, CSS y JavaScript en su versión muy básica. Después de HTML y CSS me metí de lleno con PHP un semestre en el cual desarrollé un proyecto estudiantil con un compañero que muy seguramente está viendo el video y que también tiene su comunidad. Al final terminamos haciendo dos cosas. Él hizo el frontend y yo hice el backend porque yo ya tenía los conocimientos sólidos de HTML y CSS y él se fue directamente y yo me fui al backend. Entonces mi camino era distinto. Si lo ves, yo iba con PHP apuntaba a otro lenguaje porque después de PHP me pasé a Java. Yo ya tenía conocimientos de HTML, CSS, un poco de JavaScript solamente para animaciones. Eso es muy distinto. Y después me aprendí PHP para backend y base de datos con SQL, que fue la primera base de datos que yo aprendí. Bases de datos relacionales. Después de ahí yo me pasé a Java. Tomé una certificación de Java, tomé varios cursos de Java online, Udemy, documentación oficial, haciendo ejemplos. Entonces me adelanté un poco a la escuela porque en el siguiente semestre yo iba a tener Java como materia o programación orientada a objetos con Java. Pero me adelanté, tomé una certificación y me fue bastante bien y obtuve mi primer trabajo. En el primer trabajo yo estuve trabajando como junior developer, pero casi apuntando a full stack porque hacía la UI con un framework muy viejo de Java y el mismo backend con Java, base de datos con SQL. Entonces mi camino apuntaba bastante hacia backend. Pero ¿cómo fue que yo en realidad me fui de backend a frontend? Si tuve casi dos años trabajando, no trabajando como tal, pero sí teniendo práctica en backend. Pues bueno, era por allá del 2015 cuando decidí meterme de lleno a JavaScript. En un verano tomé un curso, tomé varios cursos en Udemy, vi mucha documentación, vi muchos ejemplos y empecé a ver que, pues bueno, en realidad JavaScript no era animaciones. JavaScript era un lenguaje bastante amplio, bastante extenso y que no sabía absolutamente nada. Entonces fue cuando yo comencé a utilizar jQuery. Pero fue hasta meses más tarde cuando un grupo de compañeros y yo hicimos unas conferencias y un chavo presentó React en el 2015. Fue de ahí que yo le tomé el cariño a React y fue cuando yo entré a aprender React de lleno por allá del 2015. Pero para ese entonces yo seguí haciendo trabajo de backend. La verdad es que encontré en React algo cómodo, algo con lo que yo me sentía que podía explotar más y fue la razón por la que me cambié de trabajo. Me fui directamente a trabajar con React, React Native desde el 2016. Entonces a la fecha de grabación del video, a la fecha de publicación, tengo cuatro años trabajando con React en modo producción, se podría decir, desde el 2015 que lo aprendí. Y pues mi camino siempre ha sido leer la documentación, ver videos, hacer ejemplos, hacer proyectos personales, tratar de inventarme un cliente ficticio, tratar de decirle a mis familiares quieres un proyecto y yo te lo hago gratis. Gratis porque eres estudiante, gratis porque en realidad tienes que consolidar esos conocimientos que estás haciendo, esos conocimientos que estás adquiriendo. Entonces esos son los primeros pasos para hacer tus conocimientos sólidos. HTML, CSS y JavaScript en serio. No JavaScript en animaciones. Hay muchas personas que yo he visto que se pasan de saber HTML y CSS directamente a React y lo cual yo lo veo erróneo. Erróneo porque siempre salen problemas y su aprendizaje o la curva de aprendizaje que ellos toman es muy lenta porque básicamente solamente sabes lo que hace el render porque es donde colocas el código de JSX, es decir, el HTML y JavaScript y te saca mucho de onda porque te quedas de que no entiendo. ¿Por qué una función? ¿Qué es un método? ¿Qué es la reactividad? Hay muchas cosas de JavaScript que tienes que saberlas y hay muchos cursos de JavaScript para React es porque en realidad hay que saberlo y un consejo que yo doy es si no te gusta React, tal vez te gusta Angular, tal vez te gusta Svelte, tal vez te gusta Vue incluso. Es tu decisión, es frontend con JavaScript al final de cuentas. Pero lo que yo recomiendo, si en verdad te gusta el frontend, HTML y CSS tienen que estar sólidos en tu aprendizaje. Después JavaScript. JavaScript es una de las cosas que tienes que aprender fuerte. Libros, certificaciones, cursos, lo más que se pueda. Hay muchos lugares, muchas bibliotecas en línea donde nosotros podemos aprender. Incluso voy a dejar el link aquí abajo y la verdad es que si no te gusta React o otra tecnología Merge como Vue hace unos años, Svelte hace otros años, es muy fácil cambiarte porque tú ya tienes el conocimiento del lenguaje. Solamente sería ver cómo actualiza la información ese nuevo framework o librería que va a salir. Cómo hace el data binding, cómo actualiza los componentes, cómo refresca los componentes. Trabaja del lado del servidor, trabaja del lado del cliente, el server side, que es a lo que me refiero. Entonces, lo que yo he aprendido durante este tiempo es de que JavaScript, al menos para frontend, tiene que estar sólido, tiene que estar lo más fuerte en tu currículum porque de ahí partes a muchas otras tecnologías. A mí me contrataron siendo React a Vue y trabajé seis meses en un proyecto de Vue y no se me dificultó nada porque JavaScript estaba presente en mis conocimientos bases. Hay cosas también que no debes dejar pasar por alto. Hay temas de SEO, accesibilidad, retrocompatibilidad e incluso Progressive Web Apps. Es por eso que yo tomé una certificación el año anterior, el año pasado, 2019, para hacer más sólidos los conocimientos en web. Y es que si hay cositas que tal vez has dejado pasar por alto o no las has utilizado porque alguien más ya se encargó en el proyecto, pero si obtienes esos conocimientos de certificaciones, de lo que tú ya sabes, vas a incrementar tus habilidades y por ende tu salario se va a elevar también porque vas a ser un desarrollador que vale por lo que sabe. Y bien, para finalizar este video voy a dejar una serie de consejos que yo te doy, al menos en mi experiencia y en base al camino en el cual yo he recorrido durante estos cinco años que llevo. Primero es aprender HTML y CSS si quieres ser frontend developer y después JavaScript, pero JavaScript solo. JavaScript desde una versión bastante decente, ya sea vanilla JavaScript o S6. Es bueno siempre tener conocimiento en base de datos. ¿Por qué? Porque en muchos proyectos nos va a tocar trabajar con queries, trabajar con información, de pronto nos van a mover un poquito al backend. Esa es una de las cosas que siempre pasa. Tú vas como frontend y de pronto te ven que sabes JavaScript y te meten al backend con Node. Entonces es bueno siempre tener un conocimiento al menos básico de bases de datos relacionales y no relacionales. Ya sea Mongo o SQL, por ejemplo. Otra de las cosas es que no trates de implementar todas las librerías que tú ves en la comunidad. Yo sé que el Twitter está genial y cada quien está haciendo sus librerías y aportes a la comunidad y cada día hay nuevas librerías de todo. ¿Te imaginas el proyecto que vas a tener? Vas a tener prácticamente algo hecho de diferentes librerías y así y no vas a saber ni por qué. No implementes la librería solo porque salen. A veces lo nuevo es desconocido y lo desconocido nos lleva a errores. Entonces siempre hay que saber en qué momento implementar cierta librería. Solo cuando las necesitamos. Igual aquí arriba te dejo un video de lo que tienes que saber antes de implementar una dependencia. Otra de las cosas es que mucha gente se queja de que oye es que están bien caros los cursos. Vamos a comprar con cupones aunque todos hemos comprado con cupones. O es que el curso de esta plataforma está muy caro o esta otra plataforma que me ofrece cursos en línea también están bien caros. La verdad es que no te quejes de lo que cuesta el conocimiento. Es gente que ha hecho un trabajo para ofrecerte ese material de calidad y la verdad es que lo vas a tener muy rápido de regreso. ¿Por qué? Porque el aprender una tecnología comprando cursos, certificaciones, libros, te incrementa tu salario o tu valor en el mercado. Tú vas a ser un programador frontend bien pagado si tienes más conocimientos que otras personas. ¿Cómo se gana ese conocimiento? Principalmente haciendo proyectos pero preparándose con libros, certificaciones y cursos en línea. Otra de las cosas es yo tengo una balanza en lo personal que es 50-50. 50-50 me refiero a que 50% mi aprendizaje es teórico y el 50% es práctico. Siempre quiero tener esa balanza equilibrada es decir porque en muchas ocasiones la gente aprende el VIAC pero no sabe la teoría. Y de pronto te salen errores, mucha gente he visto en la comunidad que el Just Effect no lo domina porque no lo ha entendido como tal o simplemente no se ha dedicado el tiempo suficiente a aprenderlo y ver qué hace. Entonces ahí está muy desequilibrada la balanza, está un 80-20. ¿Qué pasa? Que te detienes mucho, te pausas bastante, no te lleva a un proyecto ágil. Entonces 50-50 cuando aprendes algo aprende bien la teoría, toma un curso, vea la documentación, haz sólido esos conocimientos y después implementalos. Siento yo que ese es el camino y la balanza correcta. Por último para finalizar uno de los consejos que yo siempre doy es al menos en lo que yo llevo como programador que se podría decir que son 6 años que comencé pero en realidad son 5 trabajando. Es entiende todo lo que escribas, todo el código que tú estés implementando, no solo lo copies y lo pegues y tú encuentras la respuesta. Sí, yo sé que se siente bastante bien cuando te encuentras la respuesta en Stack Overflow y la pegas en tu código y jala y vámonos. Subes el código, haces push a git y ya lo tienes terminado, ya te puedes ir a descansar, a echar una partida de Xbox o yo que sé. Pues es que está chido, está muy padre la verdad, pero al final de cuentas no estás entendiendo lo que pasa. En muchas de las ocasiones la gente ha visto que copias el fragmento de código, lo pega y 15 días más tarde sale un bug que no puede arreglar porque no sabía ni lo que hacía el código, pero sin embargo funcionó. Entonces a lo mejor funcionó para ciertos escenarios pero no para todos, pero como no leíste lo que en verdad hacía ese código o no comprendiste lo que hacía el código, tal vez el proyecto colapsó por eso, por tu culpa. Entonces trata siempre de que sal, ¿sabes qué? Esa es la respuesta, déjamela entiendo y la adapto a mi proyecto. No copies y pegues código, copia y después ve implementándolo paso a paso. La verdad es que siento yo que es uno de los consejos que mucha gente sabe pero no lo aplica. Entonces, y bien, ese es mi camino durante estos últimos años, lo que yo hice para ser Frontend Developer y por las situaciones en las que he estado, te dejo esos consejos y te sirven. No olvides dejarme tu like, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Espero que no te haya aburrido tanto tiempo y en realidad te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.